Hay un vídeo oculto de los compas jugando a mongas y lo tienes en la descripción, no te lo pierdas, corre! Bueno chicos, primera partidita del día, madre mía, ya sabéis, estamos aquí con estos compas a los que tenemos que intentar pillar quién es el asesino Ya hemos jugado un montón de partidas de esto, así que espero que dejéis un pedazo de like, vale, a ver si podemos llegar a un reto de 70.000 likes en este vídeo Que yo creo que sí, 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 yo sé que podéis, porque sois unas máquinas Así que venga, vamos a hacer unas cuantas misiones, a ver, a ver, a ver, esta es la que peor se me da, pim, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim Bien, ole, 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 lo he hecho a la primera, madre mía, no me lo creo, no me lo creo Este muchacho me llena de orgullo Vale chavales, antes de nada quiero que me dejéis en los comentarios, no hagáis trampa, vale, quién creéis que es el impostor en esta partida, vale Tienes que dejar en los comentarios quién creéis que es el impostor en esta partida, pero no hagáis trampa, eh, tiene que ser antes de saber o antes de ver a alguien Hemos visto a Víctor pasar, vale, así que nos vamos a meter aquí en el triste día que diga, no hemos visto ningún cuerpo Vale, misión, mi, eh, vale, mi, vale, eh, eh, vale Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Pim, pam, pom, perfecto, ahí estamos, hola Víctor, ¿qué tal? Están haciendo las misiones igual que yo, ¿no? Muy bien, me alegro Me alegro saber que no eres un impostor de esos que mata gente, Víctor Vamos a tener por aquí, a ver, conde y a Zenith haciéndose su misión de la gasolina Muy bien, eh, vale, fix the lights, fix the lights, fix the lights Vamos para allá, está aquí a Zenith, a Zenith va a ayudarme a encender la luz Eh, encendemos la luz, muy bien, a Zenith, muchas gracias Eh, no, no Eh, vamos a ver Vale, sabemos ya que Ryus no es real porque ha muerto Timba Y ha sido Ryus quien lo ha reportado y no está llorando Eh, tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa Mondongo ¿Qué? Ibas el último en la fila No, detrás iba conde ¿Tú lo has visto? Eh, no Conde iba adelante, amigo Tú ibas en la fila Pero si Conde iba detrás No, 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 no Delante iba yo Bueno, delante iba Víctor Delante mía iba Víctor Y luego Conde Y luego Mondongo No, no estaba Si Conde no estaba ¿Cómo que no? Eh, a ver, dentro de la electricidad había, eh, a Zenith y Ryus Sí Claro Y yo llegaba con Víctor Y, y Conde estaba detrás mío No, porque me fui por cajetería ¿Has visto? ¡Hasta de valla! Empieza a salir, empieza a salir las cositas, eh Sí, pero porque no es Kill Report Claro, yo, yo No, no, Kill Report no es, ya te digo yo que no Rius, te he visto encima del, Rius, te he visto encima del cuerpo No he visto a nadie más Solo digo eso Eh, yo creo, yo creo que es o Mondongo o Conde Yo diría que es Conde O Rius O Mondongo Yo, yo no he visto, yo no he visto matar a nadie Yo no he visto matar a nadie Así que o Mondongo o Conde Pero yo te he visto matar a ti Mira, me has visto matar Venga, ese a Cynx No, no, que no, que no, que me has visto matar Que no, que no, que no, que no le has visto matar a Cynx Por rata furadora Que no, que Rius, que no, que no no le he visto matar a Cynx A tu casa, paquete ¡Qué asqueroso! Vamos a decir que el Rius ¡El Rius! Vale, ya piensan que soy yo O sea, reporto el cuerpo de Timba Con toda la pena del mundo Porque lo han matado Y encima ahora piensan que soy yo Puras pendejadas Al reactor, al reactor, al reactor Que no hay otro muerto, que no hay otro muerto, por favor Que no hay otro muerto Voy al de arriba, voy al de arriba, voy al de arriba Ahí estamos, pim, pongo la mano Y... vale, no hay nadie muerto No hay nadie muerto, no hay nadie muerto Vale, vamos aquí a la cosa esta de aquí arriba Que son los cables, ¿no? Bueno, no, es lo de darle click Ahí estamos Vamos para abajo, vamos a vigilar un poquito Vamos a cerrar puertas, a cerrar puertas Aquí hay una kill, aquí hay una kill Bueno, con D, venga, con D Con D, con D Oh, pues no hay ningún muerto No hay ningún muerto Y yo pensaba que iba a haber un muerto, eh Vamos a intentar darle una vueltecita más por aquí Tiene toda la pinta de que puede ser Mondongo Mondongo o Víctor Puede ser Mondongo o Víctor Y que Mondongo no haya visto a Víctor matarlo, no lo sé Vale, se han espagado las luces Vamos a electricidad Vamos a electricidad Vamos para allá Uy, Mondongo 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 acabas de salir del... Bueno, Mondongo, te llevas el report, amigo Vale, Mondongo A tu casa, po No, 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 no No, no, no Abre, 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 abre Abre, abre, abre El Mondongo El Mondongo El Mondongo Le hemos pillado Dale, 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 dale Bueno, 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 bueno Mondonguito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien sentado ¿Y tú? Bueno, acaba de morir Acaba de morir el conde también Vale, eh Anda Qué casualidad Ha muerto el conde Víctor, he visto una cosa, vale Te lo voy a decir, vale Yo cuando se han apagado las luces Iba a arreglarlas Y Mondongo justo salía por la puerta Que nos hemos cruzado Se ha ido a la derecha Hacia arriba Enciendo las luces Y de golpe Subo para arriba Que me has visto subir para arriba, ¿verdad? De luces Sí Y estaba Mondongo encima de la trampilla De haberse vuelto a meter por ahí ¿Yo? ¿Pero cómo puedes decir eso Si yo estaba arreglando la trampilla? Atragando la trampilla Venga, Mondongo Pero que no Pero que ha sido Víctor Pero a ver Víctor, escúchame, Víctor, Víctor Se me hace sospechoso algo, Rius Espérate Dime una cosa Dime dónde has visto la muerte de conde No he visto ninguna muerte de conde Le he dado al botón Ah, muy bien Entonces, ¿cómo sabes? Ese que está muerto ¿Cómo sabemos quién es? Uy, Víctor Te estoy diciendo, Víctor Cállate, Mondongo Te estoy diciendo, Víctor Ah, encima te pones agresivo Mondongo ha salido de electricidad Mondongo ha salido de electricidad Es que no lo he visto salir Y yo estaba entrando Porque cuando tú has entrado Él ya se había ido Pues se ha cruzado conmigo Vale, pues yo sigo pensando Que es Víctor Eh, Mondongo Y encima te culpa a ti ¿Sabes, Víctor? Mondongo cuando Ah, que soy yo, dice Claro, cuando se ha cruzado Víctor, tú cuando te has cruzado Cuando te has subido electricidad Ya se habían encendido las luces Las he encendido yo Cuando se ha cruzado, Mondongo conmigo Es cuando se han apagado Un rato antes Mondongo, amigo mío A ver A tu casa Vota, voto Pero que no, espérate Que es él Si se ha visto Dejarme hablar Dejarme hablar Mira Os explico Yo he ido a electricidad He ido a arreglar El sistema eléctrico Sí Pero he visto que ha entrado Rius Y he dicho, bueno Bueno Que lo haga él Y yo Y yo me he subido Donde tú dices de la trampilla Estaba haciendo Una tarea que hay ahí De mandar datos ¿Vale? Tú me has visto La trampilla Pero no me has visto meterme Pero como Pero escúchame Pero como ha sido la trampilla Si ha salido por abajo ¿Cómo has aparecido la trampilla arriba? Yo estaba encima Bueno Ya lo que decía Que ya está No pasa nada Víctor, vota, tonto Era lo que quería Creo que lo echamos Nos lo echamos igualmente ¡A la rata! ¡No! 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 Nos ha salido impostor ¿Vale? Así que vamos Vamos a tope Vamos a topísimo Vamos a ver si podemos matar a esta gente ¿Vale? Vamos a poder desalentarle la cabeza Vamos a hacer que hacemos una misocita ¿Vale? Vamos aquí a reactor Bueno, tenemos la kill ya activada Así que vámonos aquí a luces Vamos aquí a desactivar luces A ver si podemos hacer una kill limpia Y descarada Si ya la ha activado Mira, mira, Félix No, ni merga Eh, si tú Si tú desactivas las luces Pues yo te mato ¿Sabes lo que te voy a decir, no? O sea, si tú Enciendes las luces Yo te reviento la cabeza Me la ha jugado Porque mucha gente Podría haber ido para allá ¡Eh! ¿Hola? ¿Me ha fasao? ¿Hola? Eso digo yo ¿Qué ha fasao? ¿Qué ha fasao? ¿Me ha fasao? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido a arreglar las luces? ¿Qué luces? Yo estaba Yo estaba en Alamedica Yo estaba en En Wifi Vaya, nadie ha ido Yo me estaba cargando Los asteroides Yo estaba bajando por ¿Los asteroides o a Zenith? ¿A quién le estabas cargando, Mondongo? A los asteroides Aunque empiece la 2 por A Estaba cargándome los asteroides Yo estaba bajando por cafetería Estaba bajando por cafetería Para ir a las luces Como no lo ha encendido a nadie Yo he visto a Mondongo en asteroides O sea, que dice la verdad ¿Has visto? Yo he visto a Timba en Wifi Así que dice la verdad Eso yo no lo sé, pero A ver, yo he visto a Timba en Wifi también Un momento, Conde ¿Y cómo has visto en asteroides a Mondongo? Si estaba la luz apagada Porque yo hice la emisión también No, yo no estaba Es que, es que, chavales Estamos muy confundidos Estamos muy perdidos, eh Nos vemos, perdidísimos A Zenith estaba muerto en luces En luces Uy A ver, también hay que decir Que pocas luces, ¿no? Que pocas luces tiene a Zenith Si nadie, si nadie ha ido a luces Y el único que ha ido es sin Víctor Y estaba Zenith muerto Ojo, eh, que ha reportado con la kill, eh No lo hubiese reportado yo ¿Kill Report? ¿Kill Report? ¿Kill Report se viene? ¿Kill Report? No sé Sería de muy pocas luces Sí, yo he esquipeado Sí Yo también he esquipeado No, no, no he esquipeado encima la cara de Víctor Ahí, me he equivocado, perdona Pero no esquipeéis ¿Qué es Víctor? ¿Qué es Víctor? No esquipeéis Bueno, me parece que este chico sea muy listo Vamos a intentar hacer otra kill, ¿vale? No Vamos a intentar no matar a Víctor Porque la gente piensa que es invictor Vamos a intentar echarle la culpa a él, ¿vale? Tenemos siete segundos para... Para... Uy ¿Qué pasó ahí? Uy, que te pensaba que iba para arriba, eh Te pensaba que te iba a meter ahí, eh, amigo mío Ay, 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 ay No quiero matar a Víctor No quiero matar a Víctor Porque... Porque Víctor es uno de los... Es uno de los que piensa que puedo ser yo Aunque bueno, si te pones muy tontorrón Víctor, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Si te pones muy tonto, Víctor A lo mejor... Un... ¡Masquetazo si te meto! ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Lo sospeché desde un principio Y te pones así muy... Muy tontainas, ¿sabes? Lo que no... A mí no me importa eso Yo me meto aquí, ¿sabes? Me pongo aquí a hacer mi misióncita de... De la tarjetita Y ya está No hay problema ninguno, ¿sabes? Vamos a bajar para abajo Eh... Le damos a las luces Le damos a las luces para que nadie vea el cuerpo de Víctor ¡Hombre, mondonguito! ¿Qué tal están, amigo mío? Vamos a hacer aquí un poquito las luces Eh, con D, amigo Estaba ahí arriba ¿Vale? Encendemos luces Eh... Ahí estamos Perfecto Muy bien Muy bien, chicos Cerramos aquí la puertecita Madre mía Bueno, estamos rodeados Aquí no podemos hacer la kill, ¿eh? Aquí no podemos hacer la kill Porque, madre mía Vale, 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 vale Bajamos para abajo Ahí estamos Tiki, tiki Y vamos con mondonguindo Me voy a quedar en la administración Y él va a tirar para arriba Y así no va a pensar que soy yo, ¿vale? Me he quedado aquí en la administración Y... Vale, vale Vamos a hacer otra kill Vamos a hacer otra kill Ahí apagamos las luces Apagamos las luces Apagamos las luces Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Adiós ¡Conde! Ahí está Hola Hola, a ver Iba... Estaba subiendo hacia... Donde asteroides Sí Para hacerlo de la transferencia de datos Sí Y de repente me ha salido Reportar y me he encontrado a Víctor Muerto en cafetería Ha muerto a Víctor Que era el primer sospechoso de la tarde Vamos a ver Sí Oye, ¿cuándo también está muerto? ¿De verdad? Eso sí que no lo he visto ¿Casi lo doble de un asesino? Vamos a ver, mondongo Dime, dime Yo la última vez que he visto a mondongo Vale, salíamos de electricidad Hacia arriba Y yo me he quedado en la administración Y él ha ido para la cafetería Claro Oye, ¿dónde he visto el cadáver de... Eh, no, no De esto hace ya un buen rato, ¿eh, mondongo? ¿Qué va? Sí, sí, sí ¿Cómo que buen rato? Hace ya un buen ratito, ¿eh? Yo he hecho la... Yo creo que... He hecho la tarea de tarjetas He hecho la tarea de tarjetas también, ¿eh? Yo creo que es Rius ¿Cómo voy a hacer? Sí, claro Venga, hombre, Timba, claro que sí Pues... Pues yo pienso que es Timba Y yo pienso que... Y yo pienso que es el mondongo Pues yo es el único que lo he visto Es Rius, es Rius, es Rius, es Rius Dame caso Mondongo es Rius ¡No, para mí no! ¡Que es Rius, mondongo! ¡Que no, que eres tú! ¡Que no, que eres tú! Te lo digo, que le conozco bien ¡Corre, Timba! ¡Que es el mondongo, que lo he visto matarlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, claro! ¡Le voy a dar al motor en cuanto pueda! ¡Que no veo! ¡No, no, no! ¡Corre, Timba, corre! ¡Corre, Timba, corre! ¡Mondongo! ¡Que no veo! Vamos ahora, vamos a quitar las luces ¡Corre, Timba, corre! ¡Mirás a ponernas! ¡Mirás a ponernas! ¡Sí, claro, claro que es Timba! ¡Dale, dale! ¡Eh, hazla! ¡No, no, no, no! ¡Timba, no, no! ¡Que es este, que es este, que es este! ¡No, no, no, no! ¡Que es el botón, no! ¿No ves que yo estoy matando? ¡Que yo no te he matado, Timba! ¡Yo no te he matado! ¡Al botón, al botón, al botón! ¡Al botón, Timba, corre! ¡Al botón, al botón, al botón, al botón! ¡Quita a los locos de aquí! ¡No se ve aquí ninguno! ¡No sé quién es! ¡No sé quién es de los dos! ¡Ayúdame, Timba! ¡Ayúdame, Timba! ¡Me estáis liando! ¡Me estáis liando la vida! ¡No sé quién es! ¡No sé quién es! ¡Dale! ¡No! ¡Me cojo con tus pedalos! ¡Pero por qué si no es pedalos! ¡Pero que es que me cojo con tu río! ¡Me mató el río en cafetería y estuve ahí medio año tirado! Y dice Bondongo, es al momento, es al momento. ¡Estuve medio año ahí tirado! ¡Se hizo una novia en la caja! ¡Sabía que eras tú! ¡Es que lo sabía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!